En septiembre se cumplirán 50 años de la muerte de Pablo Neruda, sin embargo las interrogantes sobre su partida aún se mantienen. Falleció producto del cáncer que lo aquejaba o fue asesinado. La ciencia que ha jugado un rol fundamental en esta investigación está a punto de entregar su respuesta a esta interrogante. Me llamo Pablo Neruda, soy poeta. Como irnos cayendo desde la piel al alma. Eso es lo que Neruda intuía sobre la muerte y así lo expresó en un poema, sin saber que en su caso ese proceso seguiría abierto con interrogantes pendientes a 50 años de su fallecimiento. 11 años de investigación, un exhaustivo proceso judicial, diversas pruebas científicas, tecnología de vanguardia y los ojos del mundo atentos a los resultados que en los próximos días podrían tener una respuesta definitiva. A Pablo Neruda, ¿fue el cáncer el que lo mató o fue asesinado? En este caso la ciencia ha tenido un rol importante en las indagaciones. Desde el 24 de enero al 3 de febrero se volverán a reunir especialistas de distintas partes del mundo para definir el que se espera sea el último y definitivo informe científico sobre la muerte de Neruda. Y queremos encontrar la verdad que ahora le van a entregar estos nuevos laboratorios con la tecnología que ellos tienen. ¡Cantarán Pablo Neruda! Ocurrió el 23 de septiembre de 1973. A los 69 años, el poeta Pablo Neruda, justo un día antes de subirse al avión que lo trasladaría al exilio en México, murió en la clínica Santa María. Según el certificado médico, falleció por caquexia cancerosa, a raíz de la enfermedad a la próstata que lo aquejaba. Según el Mercurio, fue a consecuencia de un shock, sufrido luego de habersele puesto una inyección de calmante que su gravedad se acentuó. Y según el conductor de Neruda, fue envenenado a través de una inyección. Es lo que afirmó décadas más tarde. Me dijo, tráigame algo frío, ponerme en el estómago y me estoy quemando. Ay, Manuel, me estoy quemando por dentro. Y según su viuda, Matildo Rutia, los médicos se le habían dicho que el cáncer a la próstata estaba controlado, aunque describió que el impacto del golpe de estado ocurrido 12 días antes de su muerte le afectó anímicamente. En España encontré no menos de 10 entrevistas de Matildo Rutia después de la muerte de Neruda, donde dice Matilde, el cáncer no lo mató. Murió de un infarto, murió por otros motivos naturales, pero no a producto del cáncer. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Ahí van. El intenso tiroteo en el centro de la capital de Santiago de Chile. Fue el golpe psicológico lo que mató a Pablo, de revivir España y revivir la guerra civil y el terror que Pablo tomó por la guerra civil por la experiencia que él tuvo en España. El 31 de mayo del 2011, el Partido Comunista, a través del abogado Eduardo Contreras, presentó una querella motivado por el testimonio del chofer de Neruda. Acción judicial a la que se sumó Rodolfo Reyes, abogado y sobrino de Neruda, y la abogada Elizabeth Flores. Hemos estado bastante en solitario, hemos sido un poco llaneros solitarios en esto. Uf, ha sido de sangre, sudor y lágrimas esto, porque ya llevamos prácticamente 11 años en esta investigación. Que se sepa la verdad, si no es más que sepa la verdad. No estamos ganando dinero con esto. Y el mundo lo quiere también, porque están todos pendientes de esta conclusión y va a ser un prestigio para la ciencia también. Aunque no todos han estado de acuerdo con investigar la eventual acción de terceros en la muerte del poeta, Bernardo Reyes, también sobrino de Pablo Neruda, ha descartado en reiteradas ocasiones esa hipótesis. No son los periodistas, no somos los familiares, no son los comentaristas de farándula, de tercera clase, los que tengan que opinar sobre temas médicos. Y en esto te voy a decir que el expediente es una completa basura. Estamos jugando con la historia, o sea, tampoco hemos hecho nada por evitar que se llegue a la verdad, porque esa verdad tampoco va a cambiar mucho la historia. Ya son 10 tomos los que se han escrito con la investigación de Pablo Neruda, que ha tenido que enfrentar una serie de trabas que van más allá del simple paso del tiempo. Gran parte de esa responsabilidad ha estado a cargo del ministro Mario Carrosa. La pérdida de la ficha médica del poeta en la Clínica Santa María, la poca colaboración de ese centro asistencial, que lo obligó a ordenar el allanamiento y registro de sus dependencias, la falta de otros exámenes, el frustrado intento por encontrar a un inexistente Dr. Price, ha sido parte de las dificultades que tuvo que enfrentar en su investigación el ministro Carrosa. La ficha clínica había desaparecido, pero tuvimos que ir a un archivo que tenía la clínica, y ahí encontramos algo, encontramos su ingreso, pero no la ficha clínica. Entonces, esas son las situaciones con las cuales nos topamos y que tuvimos dificultades como para armar la historia. El 8 de abril del 2013 se realizó la exhumación de sus restos, ordenada por el juez Carrosa. No, no era ir y exhumar, digamos, entonces era algo que era complejo, porque íbamos a exhumar a Pablo Neruda. O sea, yo creo que eso fue una situación bastante estresante, porque hubo que armar todo un escenario, digamos, porque había prensa de todo el mundo. El servicio médico legal lo trae acá, motocicletas y cosas así, trayéndolo de allá de Isla Negra, así con todo, con la sirena, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es otra cosa que tampoco uno está muy acostumbrado a esas situaciones, digamos. Ahí comenzó una nueva etapa, donde la ciencia se volvió protagonista. En el año 2013, especialistas de Chile, España y Estados Unidos realizaron un primer análisis de tipo toxicológico. No se han encontrado agentes químicos relevantes que pudieran relacionarse con el desenlace de la muerte del señor Pablo Neruda. Cuarto, no se ha encontrado evidencia forense alguna que permita establecer una etiología médico legal por causas no naturales en la muerte del señor Pablo Neruda. El sobrino del poeta Rodolfo Reyes insistió y pidió nuevas diligencias. En mayo del 2015, expertos españoles encontraron la bacteria Staphylococco dorado, un hallazgo que significó un vuelco respecto al informado dos años antes. Staphylococco dorado es un germen muy virulento que aparece en determinadas circunstancias y que en aquella época no era un germen frecuente que provocara infecciones. Y porque no era un germen habitual que estuviera entonces en los hospitales, si hubiera, habría que pensar que eso lo habían puesto. Dos laboratorios, uno en Canadá y otro en Dinamarca, iniciaron en febrero del 2016 una serie de peritajes adicionales. En octubre del 2017, los especialistas en genómica y proteómica contrastaron sus conclusiones y determinaron que Neruda no falleció a consecuencia de un estado de caquexia derivado del cáncer de próstata, como indica el certificado de defunción, además de encontrar otra bacteria llamada Clostridium. Las conclusiones fundamentales son la no validez del certificado de defunción en cuanto al establecimiento de la caquexia como causa de muerte. Es sobre un nuevo camino investigativo, indagar la huella genómica, pero no de Neruda, sino de la bacteria que le fue detectada en el molar. Y por lo tanto no eran los restos de Neruda los que ibas a ir a buscar, ibas a tener que ir a buscar restos genéticos y biológicos de algo que Neruda lo portaba, pero que era distinto a su ADN. Entonces eso es más complejo. Esa nueva fase es intentar identificar la posible existencia de un agente biológico que se hubiera inyectado al poeta para provocarle la muerte. ¿Se puede determinar, por ejemplo, si es que eso hubiese sido modificado o manipulado por un laboratorio? Claro, se trata también, uno de los estudios ver si se tratan de cepas naturales o son cepas que hayan sido modificadas en laboratorio. Vienen los resultados. Yo no sé cuáles son, pero sí vienen los resultados. Se tienen que entregar ahora en este panel, en el tercer panel ahora ya. Un año supuestamente tomarían esos análisis pendientes, pero del 2017 al 2023 ha pasado más tiempo del presupuestado. ¿Por qué demoró tanto? Lo que no contábamos es que íbamos a tener dificultades emanadas de estamentos públicos, como por ejemplo, como consta en auto, del servicio médico legal, oposición a entregar muestras que precisamente eran el elemento básico. Y hemos tenido grandes dificultades por presupuesto, nosotros entendemos, pero también es una investigación que no tan solo la espera de Chile, sino que el mundo entero. Se requieren muchos recursos. Bueno, entre medio estuvo la pandemia, todo ese tipo de cosas. Hay un financiamiento que hay que tener para poder enviar todas estas muestras, para poder generar que los científicos puedan trabajar allá tranquilamente en sus lugares de origen. Finalmente, tras 11 años, 10 tomos y una pandemia de por medio, el trabajo de los laboratorios de las universidades de Copenhague en Dinamarca y McMaster en Canadá, a partir de diversos estudios genómicos, proteómicos y microbiológicos, ya está listo. Los informes se contrastarán en la reunión del panel internacional que comenzará este martes 24 de enero y el 3 de febrero. Sus conclusiones definitivas llegarán a manos de la magistrada Paola Plaza, quien quedó a cargo del expediente Neruda en reemplazo de Mario Carrosa tras su designación como ministro de la Corte Suprema. La tecnología que se está usando, los especialistas con los que se trabajan, ¿son de qué nivel? No, yo entiendo que es el mejor nivel, yo lo digo como magistrado, no lo digo como científico, sino que es el mejor nivel, o sea, por eso es Canadá, Dinamarca, se pudieron ver otras posibilidades como España, como Estados Unidos, pero en definitiva se buscó lo mejor. Ha sido un arduo trabajo, un arduo trabajo, pero estamos conformes porque ahora yo creemos que vamos a llegar a una conclusión final para que descanse Neruda y que descansemos nosotros también en esta investigación. ¿Esto es un legado más de Neruda? Absolutamente, yo creo, claro que nos ha dado harto trabajo, no sé qué oda habría inventado con esto, estoy segura que... Bueno, tiene una oda al laboratorista, de alguna manera fue futurista en esa oda. Texto de Neruda dedicado a quienes con blusa blanca siguen buscando el signo, el número, el color de la muerte o la vida, descifrando la textura del dolor, descubriendo la insignia de la fiebre. Eso es parte de la oda al laboratorista, los especialistas que han estado descifrando esta etapa de la historia de Neruda que ya parece estar en su estrofa final. Déjenme solo con el día, pido permiso para nacer.